En este caso tiene que ver con el cariño de un extranjero que llega a vivir a nuestro país. Nuestra querida Argentina es el lugar número uno del mundo que abre las puertas a los extranjeros sin ningún tipo de dudas. En este caso vamos a conocer a Román, un mexicano que llegó a Buenos Aires, se enamoró, se casó, hoy vive en Carmen de Patagones, el informe de nuestro compañero Leta. Román Armando, tenemos dos nombres, Vázquez López. Vengo de la ciudad de Puebla, la ciudad de Puebla está más o menos a dos horas de México del Distrito Federal, bueno que ahora es Ciudad de México, y bueno, lo que pasa es que fue una invitación la que me hizo mi hermana para venir, ella vino primero, se casó en Tandil, y bueno, yo vine a vivir a Tandil tres meses, y bueno, los tres meses conocí a mi esposa, y me vine aquí a vivir, y ya no me fui más. Román es de Puebla, es mexicano, se vino a Tandil por unos días, se casó, y tiene un emprendimiento en la comarca Viedma, Carmen de Patagones. Conversamos con él, y hurgamos en su vida, en su tránsito, desde su puebla natal, hacia Tandil, hacia Viedma, hacia Carmen de Patagones. Aquí en la región ya lo conocen como el mexicano. Trabajé mucho tiempo en pizzerías, en restaurantes, entonces tengo esa cosa de crear, de hacer, y bueno, realmente fui muy bien recibido por todos. De verdad, es la calidez de la región, la calidez de la gente argentina, de verdad es muy satisfactorio estar aquí. Y aquí no hay comida mexicana, entonces tuve que poner algo muy representativo de México, que es la comida. Gracias a Dios nosotros como mexicanos somos muy bien bienvenidos en Argentina. Entonces, vaya, devolverles el favor es hacer algo típico, algo rico para esta región, que es donde ahora estoy viviendo. Tenemos el mismo idioma, pero las costumbres no son las mismas. Entonces, aquí no hay la situación de que el argentino coma maíz como nosotros lo comemos. Entonces, para mí un plato representativo de México es el taco, el taco mexicano. Y para ser el taco mexicano es muy difícil porque no hay harina de maíz. Aquí hay que fabricar todo eso, hacerlo desde el inicio. Ese proceso se llama nixtamalización. Se necesita nixtamalizar el maíz para poder sacar la tortilla. A veces nos preguntamos qué nos hace ir de nuestro lugar, de nuestro terruño, de nuestro pueblo, para probar en otro país. Es el caso de Román. De hecho, es importante salir de la región. Es importante salir del país para conocer otras culturas, para devolverle a la gente lo que da, la bondad de la gente. Hay que retribuirla. Si algún argentino puede ir a México a abrir un emprendimiento, un negocio, bueno, tiene que sacar sus raíces. Hay muchas cosas tan ricas de Argentina que México lo recibiría con los brazos abiertos. Y bueno, ahora estamos aquí muy contentos. Gracias. 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 Gracias.